Tres reacciones, tres momentos, tres enfados escinificaron la frustración de Cristiano en el molinón. Golpeado de manera directa en su confianza, minada por la numantina resistencia del Sporting, el portugués estalló contra sus compañeros. De nuevo Gesé sin foco para Cristiano, de nuevo, reprimenda de Ronaldo. Hasta que combinó desesperación, ofuscación y casi darse por vencido, cuando Bale se jugó un mano a mano. Marcharse sin marcar, sin el triunfo, le dejó serio al abandonar el estadio, con un gesto duro. Mueca apretando los dientes de cuando te marchas, disconforme con el resultado. Se subió al autobús, escuchando a sus seguidores y a sus detractores. Y decidió responderles, como hace siete años para una marca deportiva cuando estaba en Manchester, con este mensaje. Tu amor me hace fuerte, tu odio, imparable.